Hangar Tejano Exclusivo Hangar Tejano 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 ¡Ah, sí! ¡Vale! Vengo a bailar de esta niña, pero no quiero bailar la voz Dicen que viene preciosa, voy a decir a bailar Si es la corte, yo brigo por el tiempo Yo no puedo despejar Cuando la veía en la izquierda Y el brazo me hace matar ¿Quién es la corte de esta niña? Es el amor que me trae que loco ¿Quién no le necesita? Que me siento alegre con un malo ¿Quién no le necesita? Yo me mantengo avanzando perdido ¿Quién no le necesita? Que la joven la vete conmigo ¡Gracias!